Hola, bienvenidos al quinto capítulo de Sin City, la ciudad de Armaville. Estamos donde la dejamos, en el polígono. Vamos a hacer un recorrido a ver si hay alguna ciudad. El edificio abandonado uno, que es este grandote. Sigue los latirazos, como lo ven. Demasiada delincuencia. Bueno, ahora tengo... Le daré un poco llevar... Ostia... ...escalabozos. ...escalabozos. Vamos a ver... ...escalabozos. 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 ¡Vamos! Se me escapan un montón, ¿no? Bueno. Ahora sí que sí. Vale. Vamos a la caña aquí hacia la extra sin ley. esta mancha es de las tuberías habría que pensar en colgar este tema voy a poner un parche por aquí es que va todo el viento por allí es que es condenado al puto viento ¿quién es este hombre? no me quiero nadar vamos a ensayar se me está muriendo ya de la contaminación si os fijáis todas las caritas vienen por aquí por la zona donde vienen los humos de la industria de la antigua industria que había autobuses y va bien vamos a ver cuánto lo que puede esperar esto está ahora mismo impracticable 35 minutos de espera me voy a venir al hospital a ver aquí a la clínica hospital no otras habitaciones hostia es que solo tengo una ambulancia y me tengo dinero es mal 10.000 venga 18 de 36 ellos tratan claramente se llama la ciudad vamos a poner más viviendas y que haya más gente 15 35.000 vamos a ver eso está ahí al lado de esa o aquí al lado A un lado, a un lado, a un lado, ya, parece que hay que crecer, a ver si llena, 100, el verde no tengo, no sé cuánta mierda hay, la chimenea vale 25.000, a un momento no puedo, no sé si meterle un casino hacia esta, sería la solución a algo, quizás, sí que me vendría gente, va a tener los autobuses ya, si pruebo, yo me doy un casino, si me doy un acero, voy a poner aquí, eh, 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 e, eh, han descontado, 5.000, de suma de, eh, sin ponerlo, Deja voy a crear la parte de esas casas y pongo negocios a dos lados, y aquí conseguiré un ferry y abajo. Ahí, hay que verlo. Visualización, y todavía no tengo. Pasa, 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 la mansión, la mansión está en la zona. Venga, a ver si es beneficio de esto, de alguna manera. Importan, importan y cuestiones beneficios. Debe lanzarse a cada uno, a ver negociar el juego. Ya veremos. ¿Cuánto he perdido? Voy a pedir un bono. Tengo uno, actualmente, que está pagando CUR de carbono. Hay que hacer algo. Ahí lo tengo. A ver si puedo construir el ferry, aprovechando que tengo la expedición. En el otro barco. Ah, ahí vamos. Vamos. Ahí vamos. esta curva 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 la curva esta curva esta curva la 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 curva si queréis buscar la región de Spain se ha olvidado Europa-Oeste-1 una distancia de los numeros esta es más grande y la mía creo que la suplica, ¿no? 39.000 bueno, bueno, 60.000 y aquella es mucho más grande 63.000 tampoco están ahí una o la otra a lo mejor cojo una de estas a la vez que es lateral y empiezo a hacer alguna cosa diferente vamos a visitar el website bueno, pues aquí está la ciudad tiene torres de marzo y tiene una edición grande está bien no hay una edición grande es grande tiene casas pequeñas parece que sea más grande y está en el torre y va a poder desarrollar también cosas en el ayuntamiento muestra la torre de educación delante echa aquí un túnel 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 estábamos aquí ya es la mía este puente veo yo este puente de aquí arriba y así estamos bueno, pues este es el final de este capítulo 5 ya sabéis si queréis decirme algo alguna cosa soy bastante nuevo también algún consejo o cualquier cosa en comentarios venga, adiós no 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 Gracias por ver el video.